Cuando vamos a una negociación tenemos que saber lo que queremos y tener una idea de lo que quiere la contraparte. ¿Por qué esto es tan importante? Porque no existe la frase de que estoy demasiado preparado o demasiado preparado. No existe nunca. Al contrario, tenemos que prepararnos, prepararnos tanto en lo que nosotros queremos como lo que pensamos que quiere la contraparte. Las indicaciones que tenemos y de ahí trabajar a prepararnos. Cada negociación que tengamos va a ser más preparación. Por eso tenemos que solucionar esto. Esto es algo fundamental. Entenderlo y saber trabajar. Acá me te cuente una historia de una compañía acá que estaba buscando vender su tecnología. Tuvo un montón de reuniones acá en Estados Unidos y esas reuniones no iban a nada, no iban a nada. Pero ¿qué hizo? Generaba la preparación. Generaba entender más. Generaba cómo presentar la tecnología. Cuáles son los componentes como esto. Llegó un momento en que tuvimos una reunión con Germany, con Alemania y se vendió automáticamente. ¿Por qué? Una de las grandes cosas fue todos esos fracasos que tuvimos acá. De presentarla, cómo presentar, cómo esto y lo otro. Entonces, acuérdate, todo es preparación. Acá abajo pones el link de la preparación. Estas son las diez preguntas más importantes que le hemos usado siempre y las usamos todavía. Siempre usamos estas diez preguntas para conocerte a vos y conocer a la contraparte. Eso es clave. Entonces, bajala hasta acá abajo. Bajala a esta hoja y siempre tenerla con vos. Yo leo y anoto, leo y anoto en cada una de las negociaciones, en cada una de las discusiones que estamos y que nos enfrentamos. ¿Por qué? Porque es la forma de saber cómo puedes conseguir lo que no sabes. Y depende la complejidad de la situación. Dependiendo a veces la complejidad, va a ser que la gente está más dispuesta a contestar o no. Pero siempre tenemos que ordenarnos, tenemos que acomodarnos, tenemos que buscar. Si quieres más detalles sobre esto, busca en mi libro. Nunca temas negociar. Está en Amazon. En este libro vas a encontrar 110 preguntas que te van a ayudar a hacer esas preguntas para entender, para conectar, para saber más de la persona y seguir todo un proceso. Nunca comiences una negociación sin saber lo que vos querés. Obtener ideas. ¿Qué va a cambiar? Va a cambiar. Cuidado. Lo explico en mi libro. Va a cambiar. Muchas veces vamos a una negociación y las cosas cambian. Obviamente va a cambiar. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta el poder que tenemos. Nos damos cuenta si tenemos más poder o menos poder. Nos damos cuenta lo que el otro quiere. ¿Por qué lo que quiere? A lo mejor qué otras combinaciones podemos hacer. Muchas veces una simple pregunta de hacer, bueno, preguntarle qué es lo que querrás, qué es lo que querés lograr con esta negociación. Cuáles son tus objetivos. Como que te ayude a ir conociendo. Fundamental tener esta hoja. Ir a eso. Ir a esa negociación conociéndote. Y te voy a dar un secreto que es muy útil. Que parece un poco difícil, parece un poco imposible, pero es totalmente factible. Lo puedes utilizar en todas las negociaciones. Cuando no entendés bien, hacé preguntas o hacé ofertas. Hacé ofertas. Y fíjate por qué no. Y el secreto está, no hagas ofertas que vos crees que ellos van a decir que sí. Hacé ofertas o habla de temas que vos crees que ellos van a decir que no. ¿Para qué? Porque la gente, el ser humano, está más propenso a decir que no para proteger su información, para cuidar su información, para saber lo que él tiene, ella tiene, la compañía tiene. Pero estamos más propensos a decir que, este, pero cuando se dice que sí, estamos como, no nos sentimos vulnerables. Nos sentimos que estamos en riesgo. Entonces, buscá esas preguntas que ellos digan que no, para ir descartándolas. Y ir escuchando por qué dicen que no. Es cortá si hay murmullos entre el equipo, ¿no es cierto? Si el tema está caliente, si se comenta algún problema que pueda salir de eso. Entonces, de ahí empezás a analizar, de ahí empezás a estudiar. No te quedes sin pedir, no te quedes sin proponer, no te quedes sin dar una contraoferta. Investigando, analizando, todo buen negociador, y lo explico en mi libro, nunca temas negociar. Es una persona que investiga. Es una persona que conecta con empatía para justamente poder empezar a buscar cuáles son esos puntos de conexión, ¿no? Esos puntos de conexión. Y eso es, esos puntos de conexión, muchas veces los obtenemos en la preparación, cuando nos estamos preparando. Los obtenemos y nos damos cuenta de eso. Pero, fundamentalmente, no vayas a una negociación sin ver el BATNA. ¿Has visto los videos del BATNA? Acá tenés más de 5 a 7 videos de BATNA. ¿Cómo es el BATNA? El BATNA es la best alternative to a negociar el agreement. El BATNA es lo que te da poder en la negociación. Y mucha gente va sin haberse preparado en el BATNA, sin haber preparado qué alternativas tiene. La alternativa es algo que si no logramos el acuerdo, yo me voy a hacerlo con otra persona. Pero, ¿por qué te insisto en hacer esto? Porque te va a ayudar a que, si no logramos el acuerdo, hagas otra cosa. Entonces, eso te da poder, eso te da confianza, eso te da el nivel de decir, bueno, hasta acá llego, esto es lo que nosotros buscamos, esto es lo que queremos, esto es lo que necesitamos. Y es importantísimo saberlo de antemano. ¿Para qué? Para poder investigar, para poder colaborar, para poder hacer preguntas. Un par de preguntas que quiero que vos puedas tener de referencia, que tomes nota. Puedes decirme qué es lo que quieres, qué es lo que estás buscando, cuál es tu disposición para hacer tal cosa. Una pregunta abierta y hacer preguntas abiertas para escuchar cuáles son las opiniones. O le decís, ¿me puedes hacer una oferta de los productos tuyos? O ¿me puedes hacer una contraoferta? Si te parece lo que estábamos hablando, no sería lo indicado. ¿Cuál sería la contraoferta de ustedes? Yo para entender, para poder comentarles a mi gente. Esas son preguntas que te van a ayudar a sacar. Tenemos que investigar. La persona que más rápido conoce lo que el otro necesita, es la persona que tiene mayor ventaja en la negociación. Otra pregunta es, mira, tenemos estos tres temas. ¿Puedes priorizar? ¿Puedes decirme cuál de estos tres temas sería el más importante para ustedes? ¿El segundo y el tercero? Podemos ordenarlo. Entonces, tira los tres temas. Entonces, eso te va a ayudar. Oh, mira, ellos están más interesados en esto, en esto, en lo otro. Entonces, eso te va a ayudar a irte preparando, porque todo es preparación. Nos preparamos antes. Por cada hora de negociación, por lo menos preparate dos horas. Y en esas dos horas quiero que le dediques tiempo, ¿no es cierto?, al BATNA. Creo que vale la pena que todo líder sepa cuál es el poder que uno tiene, hacia dónde lo tiene, ¿no es cierto?, cuál puede ser la respuesta tuya. Tener esa interpretación te va a ayudar a lograr mejores acuerdos, siempre. Entonces, bajando esta hoja, dedicándole, en esta hoja vos vas a ver cuando te dice aquel punto 6. El punto 6 dice, identificar posibles alternativas a seguir si no logras el acuerdo. Estas preguntas son especiales, están hechas en base a el método de Harvard y el método de Wharton, ¿no? Están hechas, son las mejores preguntas. ¿Para qué? Para tener una idea. Claro, no vayas a una negociación sin tener claro en eso. ¿Por qué? Porque vas a hacer perder tiempo. Y la gente que va preparada a la negociación hace que todos ganen tiempo. Lo peor es cuando tenemos gente que no se prepara y que va a la negociación sin prepararse, que van a la negociación a escuchar lo que pasa, que van para discutir, que van para... Y ahí no nos permite a nosotros maximizar y tener mejores resultados. Y no te va a permitir a vos. Por eso, te recomiendo que leas Nunca temas negociar, que te ayudes y que te ayudes a vos mismo a liderar, porque esto es un libro de liderazgo en la parte de persuasión, negociación e influencia, que nos ayuda a ser mejores ejecutivos. Cada vez que logramos que cerramos un acuerdo, ya sea interno, ya sea con clientes, con proveedores, nos da un paso más, nos hace más felices en la empresa. Todas las semanas tenemos que analizar cuántas y qué buenas negociaciones tuvimos. Tuvimos cinco negociaciones, fue una muy buena semana, logramos esto, logramos lo otro. Entonces, siempre analizar lo que nosotros queremos, cómo lo queremos, por qué lo queremos. Va a estar acá, en esta hoja, y qué es lo que puede querer el otro, cómo lo quiere. Y durante la negociación, cuando yo tengo eso, en vez de estar pensando qué es lo que quiere, qué es lo otro, mis preguntas van a ir muy directas a entenderlo y a escuchar. Ok, interpreto que vos querés tal cosa, por qué tema. A lo mejor yo no digo que vos querés tal cosa, pero te hago preguntas alrededor de eso. Acuérdate, la preparación es clave. Vamos ya mismo a ver un video del BATNA. Y todos los martes, no te olvides, todos los martes nos reunimos acá, en el Instituto de Negociación, online, ¿no es cierto?, los 50 primeros personas se reúnen online para discutir estos temas. Pero vamos ya mismo a ver BATNA. ¡Gracias!